Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a todos los profesionales de la salud. Les saluda Claudia Rodríguez, parte del equipo del doctor Eduardo Scholko, resido en Chicago, Illinois. Bueno, hoy nos sentimos muy felices porque creo que cada vez más profesionales de la salud se unen a este proyecto maravilloso y obviamente ampliar su conocimiento y alternativas para mejorar la salud de sus pacientes. Este es por una iniciativa del doctor Eduardo Scholko, que para los que no conocen al doctor Eduardo Scholko, es el exdirector del Hospital Cook County del área materno infantil aquí en Chicago, Illinois, y actualmente profesor asociado de la Northwestern University, una de las mejores universidades también aquí en Estados Unidos. Y bueno, les doy la más cordial bienvenida. Este Zoom es dirigido para profesionales de la salud. Hablamos desde médicos, enfermeros, terapeutas, neurópatas, etcétera, etcétera. Doctor Scholko, ¿está por ahí? Sí, no puedo compartir. Lorenzo, si nos apoyas con eso, por favor. Espera que no salí, ¿me escuchás vos? Perfectamente, Doc. Es que no salí. A ver. Ya puede compartir, Doc. Sí, pero me parece que... No lo veo en pantalla, Doc. Ya, ya, ya. Espera, ya. Espera que estoy en la lucha. A ver, Clau. Tranquilo, Doc. Estamos sobre el tiempo. Ok. A ver. Espera un segundo que no puedo. Tranquilo, Doc. Solamente darle la bienvenida. Hoy tenemos más de 25 en mi conocimiento profesionales de la salud conectados por primera vez, Doc. Así que nos sentimos muy agradecidos y agradecidos por eso. A ver, Clau. Ahora voy a poder. Perfecto. A ver. Para las personas que no se puedan conectar por Zoom, les sugiero que sus invitados los conecten por vía Facebook. Estamos transmitiendo simultáneamente en el canal de Ciencia y Salud Vive Mejor por Facebook. Les comparto el link en la área de texto para que ustedes lo puedan compartir. Claudio, ¿Vos ves la presentación? Exactamente, doctor. Muy bien. Bueno, discúlpenme, pero no podía abrir la presentación. Posiblemente porque tenía otra abierta y no me dejaba abrir la presentación. Buenas tardes para todo el mundo. ¿Cómo les va? Yo soy el doctor Sholkoff. La idea de este webinar es para explicarle a los profesionales de la salud algo quizás que muchos de nosotros como yo cuando empecé con esto no sabíamos. Voy a hablar básicamente del glutatión, del inmunocal y de la cisteína. Esto, la gran mayoría de la presentación tiene que ver con las cosas que están probadas. Así que la idea justamente es, todos van a tener posibilidad de hacerme preguntas y pongan todas sus dudas. No hay ningún problema porque yo cuando conocí esto tenía muchísimas dudas y lo que hice es ir a averiguar en la biblioteca de Northwestern. Como decía ahí, yo soy profesor asociado en Northwestern y soy director de la División Materno-Infantil del Hospital de Cook County hasta el 2018. Yo antes fui profesor asociado en la Universidad de Illinois y en realidad yo nací en Buenos Aires, viví 40 años en esta ciudad. Acá tienen el Obelisco de Buenos Aires, acá tienen la Casa Rosada. Nosotros no tenemos Casa Blanca, tenemos Casa Rosada. Pero más bonito tienen acá, uno de los más bonitos cafés que hay en Buenos Aires, el Café Tortoni, exactamente igual que como en los años 1800 cuando se inauguró. Pero no dejen de ir a esta hermosura en mi país, en el suroeste del país, limítrofe con Chile, los hielos eternos del glaciar Perito Moreno en el lago argentino. Algo impresionante y el color es correcto, el hielo es de color azul. Esto es ya un poco más al norte, en el centro de la cordillera de los Andes y el centro del país, Bariloche, una ciudad de ensueño donde pueden ir a esquiar, pueden ir a comprar suéteres y pueden ir a hacer muchísimas cosas. Y ya, siguiendo por la cordillera, pero ya en el norte, el Tren de las Nubes en Salta. Y si ustedes cruzan al otro lado, hacia el este de mi país, van a encontrar esto, las Cataratas del Iguazú, uno de los siete maravillas del mundo. Acá me tienen a mí, que no soy una maravilla del mundo, pero sí, terminé como maestro, como ven, esto es cuando estudiábamos para maestro, nos vestíamos así, parecían todas monjas, pero no importa. Y como ven, yo soy uno de los más bajitos que había en el aula. Yo me recibí de maestro a los 17 años, recién a los 27 años empecé a estudiar medicina, me recibí a los 33 años y decidí hacer la carrera de ginecología y obstetricia después de que me gradué. O sea que si ya mi familia consideraba que yo estaba loco y todos me consideraban la oveja negra, eso era una prueba más de que se podían hacer las cosas. Ya en la residencia de ginecología y obstetricia me decido emigrar a los Estados Unidos, el país argentino tiene lo que se llama corrupción, si muchos no lo conocen, bueno, es uno de los motivos por los cuales me fui a Estados Unidos, que tiene la suya también, pero no tanto. Acá tienen, me fui a Chicago, en realidad me fui y terminé una segunda especialidad en la Universidad de Illinois en Chicago, ahí tienen el río Chicago y atrás de todo lo que parece un mar es el lago Michigan. Acá tienen otra de las maravillas de este mundo, acá tienen a mi hija Cecilia, hoy médica, terminó su escuela de medicina en la universidad, en la misma universidad, Northwestern, y después hizo su especialidad en medicina interna y hoy es médica del Hospital de Meteoranos de Milwaukee. Ambos hijos son ingenieros. Mi nieto todavía no es ingeniero, pero ya lo va a hacer y mi nieta va a ser médica, así que ya estamos comprando el escalpelo, el bisturí, etc. Pero ahora entrando realmente a la realidad, esto es lo que era yo hasta el año 2016. Si bien a mí me gusta la medicina alternativa, complementaria, integrativa, como ustedes quieran decirle a todas las medicinas que rodean la medicina alopática, yo en realidad hacía medicina alopática primaria, conozco, vemos chicos desde el nacimiento hasta el último día de la vida. Me gusta mucho la psicología médica, pero fíjense ustedes, en la medicina alopática los agujeros que tiene esta medicina. Nada para el autismo, nada para la esclerosis múltiple, nada para el Alzheimer, no hablemos ya de todo lo que ustedes tienen abajo, la parálisis cerebral y las complicaciones del embarazo, que lo que hacemos es manejar la complicación, pero no tenemos nada para mejorar. Esto tampoco es medicina. Esta medicina es, esta es medicina anecdótica, no tiene estudios, no tiene trabajo, la persona que la dispensa es una persona que no tiene sapiencia médica y nadie sabe quién limpió estas raíces, estas hojas. Así que no vamos a hablar de medicina no científica, solamente vamos a hablar de medicina científica. Yo lamentablemente me fui de un país, pero llegué a un país bastante peculiar, donde la clase alta y la clase baja no están divididas, pero sí tienen diferencia. Este es un artículo en el Journal de la American Medical Association de Medicina Interna, y habla de que a los 40 años las mujeres más pobres de los Estados Unidos pueden esperar morir aproximadamente una década antes que las mujeres más ricas. Les aclaro que en este país que estamos hablando no es ni Biafra, ni Uganda, no, no. Esto es Estados Unidos, que gasta el 19% de su presupuesto en salud y tiene 55 millones de habitantes de los 350 sin cobertura médica. ¿Y por qué será y qué es lo que nos pasa? Bueno, la medicina es para obtener dinero. Estas son las tres drogas, las diez drogas prescriptas que son las top selling, las que tienen ganas más dinero. Les ruego que miren el Giumira para la artritis reumatoidea, 8 billones de dólares. El Nexium, 5 billones de dólares. Todo el mundo conoce el Omeprazole. El Nexium es eso, Omeprazole. 5 billones de dólares. El Harmoni para la hepatitis C, 5 billones. No son las drogas más prescriptas las que hay más prescripciones honestas. Entonces, imagínense el dinero que se mueve en los Estados Unidos. Una parte del dinero, esto no dicho por el Dr. Sholkoff, esto es dicho por el YAMA, el Journal de la American Medical Association. En este Journal apareció este artículo, en marzo de este año, acerca de los lobbying y contribuciones de las compañías de productos de salud y farmacológicas, farmacéuticas, a los políticos. Y resulta que los números que manejan son números que ni nosotros podemos imaginar. 4 billones de dólares al año, de los cuales 233 millones van al gobierno federal, 414 en contribuciones presidenciales y congresionales, a comités de los partidos políticos nacionales, y 877 millones de dólares, a contribuciones a candidatos y a comités. Generalmente a seniors, a los más adultos, porque son los que se oponen o soportan el aprecio de las drogas y su regulación. Así que ahora que sabemos dónde estamos, estamos en un país, en Estados Unidos, recuerden que el mundo sigue lo estudiado y tratado y aprobado en Estados Unidos. Estamos en un lugar donde es muy difícil creer que es cierto y que es apoyado por la política. Entonces, ya sabemos que la medicina alopática tiene poco y nada, o tiene poco para muchas cosas, y que mucho de lo que nos ofrecen está apoyado políticamente y no sabemos si es correcto o incorrecto. Esta foto es del 2018, pero esta hermosura que yo tengo al lado, en el 2016 me presenta un producto que puede ser útil para todo el mundo. Pero ella no es médica más, no sabe nada de medicina más, no sabe nada ni de biología celular, que es de lo que voy a hablar básicamente de cómo funciona el inmunocardio. Cuando me lo planteó, obviamente lo que le dije era y cómo yo nunca supe de este producto, y cómo no hay mucha respuesta, porque en realidad lo que es, digamos así, lo más importante para Rosofelia es que esto lo use todo el mundo, me dejó a mí que lo vaya a buscar. Y cuando lo voy a buscar, siempre con total rechazo a todo lo que sea polvitos raros, resulta que me encuentro con esto, que en el inmunocal, que en realidad todo el mundo habla de que es un aislado de suero de leche, en realidad el PDR dice que es cisteína. Y aclara, esto es el libro de referencias médicas en forma digital. Y cuando vi que la FDA le permitía tomar a todo el mundo, en realidad dije, esto seguro es una vitaminita, pero si ustedes se fijan, dice que es un concentrado, un aislado de suero de leche no desnaturalizado, especialmente formulado, que tiene muchas patentes, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Y que está, entonces esto ya, y esto me empezó a convencer más, a ver que tenga artículos médicos que fundamenten el uso. Por supuesto que en ese momento no todo el mundo conocía a este señor, el señor Luc Montagnier, premio Nobel de Medicina, nosotros sí lo conocemos porque descubrió el virus del SIDA. Y este señor, obviamente todo el mundo sabe que salió a decir, uno de los virólogos más importantes de la segunda parte del siglo XX, a decir que el COVID es un virus fabricado por el hombre que nunca puede haber mutado y haber saltado de ningún murciélago. Aprobado luego por otro premio Nobel, este ya Hashira, de el 2018, sí que todo el mundo puede estar seguro de que esto es una cosa fabricada en la China. Ahora, este señor habla específicamente del inmunocal, acá lo tienen el inmunocal y su aplicación en el SIDA y en el cáncer y acá sí, empecé a leer uno por uno la bibliografía y empecé a darme cuenta que esta bibliografía era vieja, 1991, 1992. Dije, ¿cómo? Este producto tiene 20 años y tiene artículos de hace 30 y también tiene artículos muy nuevos del 2015, del 2009, del 2008. Así que dije, bueno, debe haber algo por el cual los científicos se dedican a hacer trabajos sobre el inmunocal. Así que cuando empecé a ver los usos y obviamente acá está el uso para todos los que están acá, el uso es el único que tiene una indicación para el envejecimiento, pero acá hablaban de que la baja del glutatión existe en el Alzheimer, en ciertos tipos de cánceres, etc. Empecé a darme cuenta y me fui al PubMed que ya lo van a ver en avales y me di cuenta que realmente esto era la octava maravilla. Empecé a usarlo de mis pacientes en el centro de salud de Cícero y los pacientes empezaron a mejorar, simplemente aumentándoles el glutatión de todas sus células y mejoraba el paciente con artritis reumatoidea, el paciente que tenía una úlcera diabética y mejoraba y mejoraba el paciente que tenía lupus. Simplemente dándole inmunocal y aumentando el glutatión de todas las células, esto hacía que esto mejore sus células y su desafío de salud. Pero me encontré con un problema, nadie me creía. Nadie me creía porque en realidad le decía a la gente cosas que yo no debería decirles, si vos no tenés algo para explicarle que el niño de 5 años tiene que usar el mismo producto para su autismo que el señor de 68 que tiene demencia de Alzheimer, obviamente tenía que encontrar un vínculo entre los dos porque si no, obviamente ¿quién me iba a decir que sí que tenía razón? Si estamos todos acostumbrados a que nos den un medicamento para la hipertensión y otro medicamento para bajar el colesterol, ¿cómo podía ser que un solo producto y encima natural de calidad farmacéutica y no vendido en las farmacias era tan bueno? Así que sí encontré y me imagino que debe haber un montón de profesionales de la salud no sé Sandra Viviana ¿podés poner en unmute a Sandra Viviana o a Gladys en CISO? ¿Qué tienen en común la artritis reumatoidea? Acá la tienen la fibromialgia reumática el asma el síndrome de Down la úlcera diabética y el chico autista ¿qué es lo que tienen en común? Porque si no yo no le puedo decir que esto le va a ser bien no sé si ya está para ya se le quitó y nada más que ella lo acepte adelante ¿qué es lo que les parece que tiene en común estas seis de estos seis desafíos de salud? la artritis reumatoidea la fibromialgia reumática el asma la úlcera diabética el síndrome de Down y el autismo no le puede quitar el mudo ellos se lo tienen que quitar Clau ya se lo ya se lo pedí para que ella nada más lo pruebe y le ponga que sí pero buenas tardes sí buenas tardes qué pena no lograba desconectar desde mi computador ¿qué es lo que cree que tiene Sandra Viviana primero qué lindo nombre realmente muy bonito nombre ¿qué es lo que tiene en común todas estas enfermedades? bueno normalmente desde el tipo de las enfermedades siempre evalúo es como la condición humana que genera malestar mala autoestima como desconfianza en la misma persona y con eso conlleva unas dolencias altas que puede desencadenar muchas más cosas en el mismo organismo y esta nena entonces ¿cómo justificamos lo de esta nena que nació con un cromosoma de más y por eso tiene problemas de comprensión etcétera porque eso sería cierto si consideramos el origen psicológico de las enfermedades pero por eso puse dos enfermedades que tienen alteraciones genéticas justamente porque se cree que la gran mayoría que los chicos autistas tienen ciertos genes permisivos bueno sería un buen punto a considerar a considerar estas células Sandra Viviana yo estaba peor que vos ni pude contestar la primera parte de esas preguntas por eso me fui a estudiar cada una de estas partes y cuando vos vas a las células del chico que tiene las células de la socialización las células que rodean esta úlcera diabética que de por sí tiene problemas circulatorios las células de los músculos que están acá estas células todas tienen estrés oxidativo y las células envejecen por estrés oxidativo las células mueren por estrés oxidativo son distintas células o sea que las células por ejemplo en el lupus las oxidadas no son las mismas células oxidadas que la artritis reumatoidea o la diabetes en una son los linfocitos T moduladores de cierta respuesta inmune en otros son las células beta del páncreas que por los motivos que sean ya sea que tengamos un gen que nos permita a cierto virus destruir nuestras células beta ya sea que la sobrecarga por 10 o 15 años que le damos a esas células debido al sobrepeso producen que esas células se oxiden y finalmente mueran lo que hace que las mate es el estrés oxidativo los otros dos maneras de morir son que esté programada para morir la célula la célula tiene una programación muchas veces casi todos los tubos la nariz los conductos nasolagrimales se hacen sólidos y las células del medio mueren para poder dejar un conducto y la tercera manera es por destrucción la persona que tiene un accidente tiene una destrucción de células el señor que recibe en el box los golpes en su cerebro muchas veces no llega a reconstruir ese estrés oxidativo y la célula muere ahora que sabemos cuál es el motivo el vínculo entre las enfermedades que son distintas células pero a nivel celular el proceso es exactamente igual es el estrés oxidativo algunas células no sólo se oxidan sino que mueren por ejemplo las células de la memoria en el caso de la demencia de Alzheimer las células mueren si uno no deja que ese estrés oxidativo provocado posiblemente por un gen o por un sistema poligénico y algún tipo de interacción con el ambiente si uno no deja que se oxiden lo más posible es que vivan mucho más tiempo esas células y lo que voy a explicar es justamente eso una manera de mejorar las células todas los 10 trillones de células que tenemos todos nosotros este señor que está acá en el centro se llama Gustavo Bunos ya murió en el 2011 un italiano que no le renovaron su visa en Estados Unidos hace muchísimos años llegó a Estados Unidos después de la segunda guerra mundial imagínense y la doctora Conchaben una mujer que todavía hoy vive hace poquito nos dio un webinar los dos trabajan en la universidad de McGill en Montreal Canadá desde hace 43 años empezaron a trabajar en inmunidad no existía prácticamente la materia inmunidad en la en la universidad y ya estaban trabajando los dos para conseguir algo una proteína que mejorase la inmunidad no se imaginaron nunca que iban a conseguir algo que iba a mejorar mucho más allá que la inmunidad todos estos científicos el doctor Weisman presidente del consorcio de virus de HIV y uno de los que permitió el primer trabajo en humanos del concentrado en ese momento de suero de leche recuerden que ahora es un aislado mucho más puro era un hombre que soportaba y ayudaba a ambos el doctor Luc Montagnier que lo nombré antes premio Nobel de medicina esto es en 1985 recibió su premio Nobel en el año 2008 y así sucesivamente empezaron a estudiar el doctor Gustavo Bunos por qué mejoraba el concentrado de suero de leche y prolongaba la vida de las ratas lo primero que descubrieron era eso tuvieron la suerte que en la universidad de McGill un especialista de los que trabajan solamente en células les dijo que no había ninguna otra manera de prolongar la vida de un animal si no era aumentando el glutatión de todas sus células así que se pusieron a estudiar y esto es el resultado de ese estudio un aislado de suero de leche patentado canadiense que mejora las células de nuestro cuerpo para los que quieren prevenir lo que van a hacer es aumentar su glutatión esto quiere decir que van a tener una mejor inmunidad van a tener menos posibilidades de que sus células se equivoquen y produzcan cáncer etc entonces lo que voy a explicar ahora 138 mil artículos nos quedamos cortos posiblemente hoy haya más de 150 mil artículos acerca del glutatión que se descubrió mucho antes de que se haya descubierto el inmunocal esto es del wikipedia el glutatión es un importante antioxidante en plantas animales hongos y ciertas bacterias y es capaz de prevenir el daño celular les vuelvo a repetir para los que ya comienzan su desconfianza que yo hice exactamente lo mismo tengan cuidado de no ayudar a sus familiares sus coterráneos con el inmunocal debido al orgullo de que esto es una mentira el glutatión en realidad es un pequeño péptido no llega a ser una proteína formado por tres aminoácidos el ácido glutámico la glicina y la cisteína como les dije había que acordarse de glutatión y de cisteína ¿por qué? porque ácido glutámico y glicina son dos aminoácidos que se absorben en forma muy simple no importa que uno cocine pasteurice la leche cocine los huevos hierva los vegetales ácido glutámico y glicina no se desnaturalizan y son absorbidos y están disponibles en el cuerpo sin ningún problema la cisteína en cambio es termonábil y es la parte más limitante intracelular para la producción de glutatión ¿y por qué me refiero especialmente a la cisteína? por lo que les dije cuando vi un local y vi cisteína dije ah esto no es solamente un alimento esto tiene algo que tiene actividad biológica que es la cisteína no desnaturalizada básicamente me voy a referir a los profesionales de salud así que voy a hablar un poquito elevado en ese sentido las células en realidad son todas iguales parecen distintas esta es una célula nerviosa que manda impulsos hasta los músculos o hasta otras células nerviosas esta es una célula muscular que contrae y acerca un hueso al otro bueno la energía que se necesita para mandar el impulso nervioso para contraer esto o para hacer cualquier cosa en la célula la produce sus pequeños motorcitos que se llaman mitocondria no importa dónde la mitocondria no importa qué célula la mitocondria es el motor consume azúcar produce calor y produce óxidos o radicales libres esos radicales libres si están libres en la célula y no son sacados dañan a la célula exactamente igual que lo que ven acá impresionan como totalmente distintos la célula nerviosa a la izquierda la célula muscular a la derecha la Ferrari a la izquierda el tractor a la derecha pero en realidad los dos tienen un motor tienen caño de escape y la energía que producen la producen para hacer distintas cosas uno para mover el arado otro para ir a 350 kilómetros por hora pero la realidad es que si le cierro el caño de escape los dos empiezan a lastimarse el motor y el auto en general empiezan a no andar no prende la radio no andan las luces lo mismo exactamente lo mismo pasa en la célula así que el caño de escape de la célula es el glutatión y el glutatión para formarse necesita esos tres componentes el médico es un ayudante de la naturaleza y ustedes me van a ver decir varias veces que en realidad yo no ayudo a la artritis reumatoidea yo no ayudo a la úlcera diabética simplemente ayudo a las células a desoxidarse y trabajar correctamente y esto es lo que hace un médico es un ayudante de la naturaleza lo dijo galeno y nosotros que somos somos galenos así que esto es el inmunocal y ahora vamos a dedicarnos a hablar de cómo ayudar a las familias a ayudar al señor que tiene diabetes el niño que tiene autismo la señorita que tiene parálisis cerebral o el señor que tiene Alzheimer por eso les pido a todo el mundo que se puede prestar atención más que todo porque hay algunas diferencias en distintos países y yo no sé dónde están las personas ya sea que me están viendo por el facebook ya sea que están en vivo en el sur la caja que ustedes ven ahí tiene 30 sobres de un producto de llama inmunocal y es un aislado de proteína de suero de leche con cisteína en realidad eso es no del todo cierto porque lo que tiene es cisteína consolidada está la caja americana y acá lo ven clarito estas cosas no se pueden poner en cosas de salud si no son ciertas dicen más de 40 años de research esto es correcto porque hace más de 43 años que se empezó a estudiar pero solamente hace 23 que se vende se necesitaron 20 años de estudio para desarrollar el inmunocal un producto patentado no existe otro producto que sea ni igual ni parecido entonces que es la cisteína consolidada distinto a esto los sobres tienen lo mismo siempre uno mira y dice ay claro es para ayudar a toda la familia no la idea de esto es que ustedes sepan que el inmunocal como lo voy a mostrar al final es un aislado de suero de leche de vaca humanizado para que tenga la misma cantidad de cisteína que la leche que le provee esta mamá al bebé la leche de pecho de madre tan famosa por todas sus virtudes si es lo que estuvieron ayer en mi webinar nombré solamente 16 pero tiene muchas más virtudes desde mejorar el coeficiente intelectual entre 7 y 8% disminuir las infecciones en el oído disminuir las meningitis disminuir la muerte de cuna disminuir la leucemia y el linfoma hasta los 15 años y puedo seguir hablando y hablando de la leche de pecho una gran cantidad de las cosas no psicológicas que le da la mamá al darle el pecho tienen que ver con la enorme cantidad de cisteína que tiene la leche de pecho y tiene cisteína que se absorbe en el intestino delgado y por eso ayer en mi webinar de cómo criar chicos sanos una de las cosas era no le den ni una botella para no contaminar al intestino no contaminar al estómago y que la cisteína toda se absorbe ahora que sabemos que es un aislado de suero de leche humanizado porque tiene una enorme cantidad de cisteína vamos a ver cómo se hace entonces ahí lo tienen este es el libro del doctor Gustavo Bunos y el otro es el libro acerca de la guía completa del glutatión del doctor Jimmy Catman la autoridad quizás más importante en glutatión en el mundo y cómo se hace el inmunocal bueno la leche de vaca no pasteurizada y criada orgánicamente se extrae el suero de la leche de vaca y se extraen las proteínas del suero de la leche de vaca se separa la caseína todo en frío se separa la caseína y con las restantes se se eligen las proteínas que tienen más contenido de cistina ¿qué es la cistina doctor? son dos suisteínas unidas por un puente de disulfuro adentro de una proteína ya sea la cualquier albúmina o cualquier globulina que tenga el suero de la leche de vaca se concentra de una manera que es un aislado 90% que es proteína de suero de leche de vaca con cistina esa cistina tiene que llegar al intestino delgado de esa forma para poder absorberse calentada se desnaturaliza enfrente a cualquier cualquier tipo de de velocidad se desnaturaliza y por eso van a tener que preparar el inmunocal ustedes mismos no se lo pueden poner ni en la licuadora ni en el microondas etcétera muy lindo libro el de la derecha porque cuenta cómo hizo los descubrimientos cómo veía las primeras ratas que tenían menos cánceres que las ratas randomizadas a que coman caseína así que en el año 2016 de nuevo el doctor Sholko se vuelve la oveja negra de nuevo viene el doctor en un hospital totalmente alópata a decir que hay un producto que es mejor que la gran mayoría de los productos farmacológicos pero que eso no se puede decir porque en realidad esto lo único que hace es aumentar el glutatión de las células entonces ¿qué hago todas las mañanas? yo porque yo quiero seguir joven tengo 67 años pero quiero que mis células no envejezcan quiero que las células que en este momento se están dividiendo y que pueden tener errores tengan la menor posibilidad de tener errores en la transcripción y traducción del ADN para no tener cáncer así que tomé dos sobres hoy a la mañana de inmunocal con cistina que fue y llegó al estómago y el estómago su acidez no destruyó esas cistinas que son dos cisteínas juntas y lograron pasar como cistina al intestino delgado y absorberse acá lo cuenta el doctor Bunos la cistina del intestino delgado esas dos cisteínas juntas que forman la cistina llegan a la sangre y llegan a las células del chico autista a las células del beta del páncreas a las células de los músculos del señor diabético y ahí sí como llegan en una forma biodisponible ahí sí se separan las dos cisteínas y logran cada una formar una molécula de glutatión juntándose con el ácido glutámico y la glicina como nombré al principio ahí lo tienen el ácido glutámico la glicina y la cisteína donada por el donador de cisteína inmunocal para que esta célula mejore ¿y qué es lo que pasa entonces con esta célula que constantemente manda estímulos equivocados a la unión neuromuscular lo inflama y produce la famosa fibromialgia reumática no me voy a poner a hablar si eso se produce por anticuerpos o no y si esto es una enfermedad autoinmune porque ya voy a hablar de enfermedades autoinmunes al esta célula no estar oxidada esto no existe y si esto no existe al cabo de ciertas semanas esto no existe porque ya no está inflamado y lo mismo pasa con esto y lo mismo pasa con el nene autista y lo mismo pasa con la úlcera diabética y lo mismo pasa con el chico hay dos inmunocal no me voy a poner a hablar de este si bien es un producto maravilloso me voy a poner a hablar del motivo por el cual estoy acá que es la cisteína consolidada del inmunocal esto es nutrición solamente nueve gramos de proteína por cada sobre pero cada gramo tiene 36 miligramos de cisteína bioactiva algo que tiene solamente la leche de pecho de mujer ahora sí entonces si el gobierno me está diciendo que me lave las manos que me ponga un barbijo ¿por qué no me dice cómo tengo que hacer para aumentar mi inmunidad? ya me dijo el médico por supuesto que tengo que hacer ejercicio tengo que comer una dieta buena que no hago tengo que hacer meditación todas cosas para mejorar el estrés oxidativo de mi célula sí todas esas cosas que yo decía y repetía nadie me las había explicado que eran para eso así que si alguien quiere aumentar su inmunidad aparte de lavarse las manos aparte de ponerse un barbijo y queremos conservar a nuestra familia lo que debemos es si el nene está amamantado perfecto pero si no debe tomar inmunocard ahí lo tienen a Henry mi nieto hoy de dos años y medio entonces esto va para todos los que somos profesionales de salud en nuestro juramento dice la salud y la vida de mis pacientes será el objetivo prioritario de mi trabajo entonces si es el objetivo prioritario del trabajo nuestro ¿por qué no nos convertimos en ovejas negras y le damos algo probado que mejora el lupus que mejora muchos desafíos de salud aumentando el glutatión de esos linfocitos T oxidados que mal modulan la respuesta inmune ¿por qué no dárselo al chico con fibrosis quística? si está indicado en el libro de referencias médicas y que voy a mostrar ahora y que la FDA dice que lo puede tomar todo el mundo ¿por qué no dormimos tranquilos en hacer medicina como se debe hacer no medicina manejada como mandé al principio por las grandes farmacéuticas? entonces ahora voy a pasar a los avales voy a repetir un poco algunas cosas que dije al principio porque estos avales son los que me me indicaron a mí que tenía que llevar esto a todo el mundo pero doctor si había tres médicos en Chicago que conocían esto bueno justamente cuando a uno se le pasa algo en delante que puede ayudar a tus hijos a tus hermanos a tus parientes y a toda la gente uno tiene que tomarlo o dejarlo como yo soy medio oveja negra decidí tomarlo y les voy a mostrar los avales voy a ir un poco más rápido porque estoy algo atrasado el primero es el libro de referencias médicas acá están todas las drogas y todos los productos que un médico puede prescribir en los Estados Unidos si no está acá no se puede prescribir el libro de referencias médicas puede comprarse como libro Physician Death Reference o puede buscarse en el internet gratis como PrescriberDigitalReference punto net y ahí ponen inmunocal va a decir lo que es la baja del glutatión el glutatión bajo está estrechamente relacionado con la debilidad y el balance negativo de nitrógeno como se ve claramente en cáncer sida sepsis trauma quemaduras y en incluso en los atletas que sobreentrenan y ahora dice algo dice la suplementación con cisteína se opone a este proceso y por ejemplo en el sida resulta en un aumento de la supervivencia en realidad esto es un error en realidad tendría que decir la suplementación con cisteína consolidada porque la cisteína de las tabletas de la esquina de tu casa no sirve para nada es lo mismo que tomar agua se destruyen en el estómago el estómago destruye la cisteína si es bioactiva lamentablemente para que sea bioactiva tiene que estar en forma de cistina y nadie me puede decir por qué todas las personas de este mundo que tienen sida no están tomando inmunocard esto ya lo mostré es bien bien importante leerlo dice clarito que está está aprobado para que lo use todo el mundo reconocido como seguro y asiste al cuerpo en tener concentraciones de glutatión el producto obviamente no intenta diagnosticar curar prevenir o tratar ninguna enfermedad solamente aumenta la glutatión de las células como dice acá abajo y es un suplemento dietético natural pero aclara acá que los estados de deficiencia de glutatión son por ejemplo la hepatitis infecciosa encontraron al harvoni una medicación para la hepatitis C con casi 5 billones de dólares de venta imagínense que contento el laboratorio que haya un producto natural que lo pueda tomar todo el mundo que no se venda en las farmacias y que encima mejore la hepatitis infecciosa obviamente no tenemos una gran simpatía yo si tengo una simpatía por los laboratorios pero cada vez estoy más convencido de que muchas de estas cosas las hubiesen suprimido si esto hubiese caído en manos de un laboratorio imagínense cuál es el motivo por el cual su pariente que tiene demencia de alzheimer no toma el inmunocal y es porque nosotros no lo conocemos no hablemos de las mujeres especialmente que no quieren envejecer porque el envejecimiento de las células y de todo el cuerpo básicamente se debe al estrés oxidativo de nuestras células ya no hablemos de los estados de inmunidad subóptima dice clarito que son estados de deficiencia de glutatión y dice clarito que el inmunocal aumenta el glutatión de todas nuestras células cuál es el motivo por el cual no estamos todos tomando este producto obviamente habla de la cantidad que hay que tomar lo dice las dosis no hay necesidad de ir a ningún lado fíjense ustedes que dice 10 gramos 20 gramos 30 gramos porque cada sobre tiene 10 gramos nosotros tenemos una posología que la mil perdones la hizo el doctor Ricardo y nosotros tenemos una gran flexibilidad en esta posología porque este producto no tiene sobredosis esta es la contraindicación del inmunocal está acá está contraindicado en individuos que tienen alergia a las proteínas de la leche de vaca pero dice clarito que contiene menos del 1% de lactosa y está generalmente bien tolerado tolerado por los individuos intolerantes una de las drogas más vendidas es la atorvastatin la atorvastatina el lipitor como quieran llamarlo lo mismo contraindicaciones tiene la rosuvastatina el crestor las mismas tiene la pravastatina el pravacol y lo mismo el zocor la simvastatina empieza acá y ya termina en la otra todo esto son contraindicaciones estos son los efectos adversos voy a volver para que ustedes vean las precauciones que hay que tener con el inmunocal y voy a poner los efectos adversos de una de las drogas o de las drogas casi más vendidas en los Estados Unidos y México efectos adversos miopatía necrotizante inmune necrosis hepática falla hepática entonces ahí está el primer aval científico clarito comparado con cualquier producto médico que se vende por prescripción y que no es natural esto no tiene parangón no tiene contraindicaciones y prácticamente no tiene efectos colaterales excepto los efectos digestivos si lo tomamos muy rápido segundo aval científico el libro estrés oxidativo en cáncer sida y enfermedades neurodegenerativas escrito por el doctor Luke Montagnier premio nobel de medicina 2008 pero escrito en 1997 ya era un virólogo famoso y el doctor Luke Montagnier acá recibiendo el premio nobel de medicina y a la izquierda cuando descubrió el virus del sida y el doctor en el capítulo 42 de ese libro les voy a aclarar que el doctor no trabaja para Inmunocal no trabaja para Inmunotec trabaja para el Instituto Pacteo de París habla de la modulación nutracéutica del glutatión y su aplicación en cáncer y sida pero no solo dice eso el doctor Luke Montagnier dice el agotamiento del glutatión celular ha sido implicado en la patogénesis de una serie de enfermedades degenerativas y estados de enfermedad incluyendo la enfermedad de Parkinson enfermedad de Alzheimer arterioesclerosis cataratas fibrosis quística desnutrición envejecimiento sida y cáncer y ahí está la palabra humanizados él es el que hizo la comparación entre la leche de vaca y la leche humana el que descubrió que la leche humana tenía un alto contenido de cisteína ahí está la comparación esto está sacado de 1982 antes que el doctor Luke Montagnier escribiese su libro y ahí lo tienen la cisteína total 6 miligramos por gramo de proteína para la leche de vaca 38 para la leche humana tercer aval científico la biblioteca del Nacional de Medicina de los Estados Unidos el famoso PubMed donde todos podemos ir a buscar cualquier artículo médico que nos interese si bien no están todos especialmente libros si están los artículos médicos o sea que si ustedes van van a encontrar el valor biológico del inmunocal 60% mejor que cualquier otra proteína van a encontrar la diferencia en glutatión entre ancianos y jóvenes ¿qué es lo que pasa si yo al anciano le doy inmunocal le aumento el glutatión menos posibilidades de ir al hospital menos posibilidades de tener enfermedades y encima le aumento la fuerza y la resistencia muscular en un 13% esto apareció en el journal en la revista de fisiología aplicada y fue replicado no solo en atletas este es en atletas y por eso lo usan los atletas olímpicos fue replicado en ancianos no enfermos y por qué yo no lo sabía porque esto está del año 1997 yo leía cuanta cosa se me aparecía adelante fui primero instructor clínico después profesor adjunto y luego profesor asociado daba dos clases por semana a posgrado de medicina de familia y nunca lo leí claro la gran mayoría de los artículos no leía miren donde aparece en el libro en la revista de radicales libres estrés oxidativo en enfermedades reumáticas autoinmunes el estrés el rol dual de los radicales libres en enfermedades reumáticas e inflamatorias y lo mismo pueden ir a buscar en partos prematuros el glutatión guardián de las proteínas del cerebro en la esclerosis lateral amiotrófica en la insuficiencia renal el lupus el autismo etcétera 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 lo mismo es con el vitíligo lo mismo es con la diabetes etcétera entonces lo primero va fue para las personas enfermas esas personas que tienen las células de ciertas células con bajo glutatión y lo que hace el inmunocal es aumentarle el glutatión y permitir que esas células mejoren su funcionamiento y con eso el funcionamiento de su enfermedad lo segundo es para todos nosotros que no tenemos enfermedad o sea yo tengo osteoartritis para nosotros que no somos personas enfermas bueno acá lo tienen esto es lo que no quiere la medicina el doctor le dice lo siento usted parece un extraño trastorno llamado buena salud por último en general nosotros vamos a pasar testimonios y quizás primero yo no sé si querés ver algunas preguntas primero Clau si quiere me da 5 minutos y pasamos después a las preguntas para podernos desconectar de la página de Facebook ¿le parece? muy bien entonces te vas a desconectar ahora me conecto ahora no primero hablo un poco del negocio y después me desconecto muy bien entonces cierro lo mío por favor doctor en la página donde está el chat aquí en Zoom ok y ahora compartimos de todo lo que está hablando sobre el TDR en español el capítulo 42 producido la posología el CTS en español también y por ahí Lorenzo compartió lo del doctor Gustavo Bons así que muy bien entonces en el año 2016 empecé a hacer este negocio y con la gran crítica papá te vas a dedicar a vender polvitos todo ese tipo de cosas que uno tiene que pasar para mejorar la salud de la población rápidamente obviamente empecé a trabajar trabajé con Lorenzo Juárez y con Almita en Chicago empezamos a trabajar con Claudia nos mudamos y en ocho meses llegué a Diamante ejecutivo y que es perdón llegué a Diamante en ocho meses y ya está bastante cansado el Diamante realmente ya necesita ocuparse un poco pero yo tenía muchísimo trabajo como director de la división materno infantil del hospital ganaba ganaba más o menos unos 5.300 dólares de promedio al mes y decidí que tenía que hacer mi plan para retirarme y me retiré en el año 2018 ahí sí me convertí en Diamante ejecutivo donde se gana por lo menos tres veces eso y la realidad es que cada uno de nosotros para que esto llegue a todo el mundo tenemos que hacer el negocio porque en nuestro consultorio podremos ver a 2.000 personas 1.500 por año nunca vamos a llegar a esto a lo que hizo el doctor Ricardo de llegar a 2 millones de personas entonces mi sugerencia es que escuchen muy bien la parte de negocios que la miren muy bien más que todo porque esto puede ser el retiro puede ser el plan B puede aparte ser algo que ustedes van a tocar a miles de personas haciendo el negocio y para eso nada mejor que Claudia Rodríguez gracias doctor y bueno exactamente como lo acaba de platicar el doctor Eduardo así pasó la historia me invita a ser parte del proyecto en el equipo del doctor Eduardo que en realidad tenía muchas dudas a pesar de que tengo el respeto total por el doctor Eduardo siendo que hacíamos un poco de radio y televisión aquí local en Chicago y él hablaba de medicina cuando lo conocía él bueno él fue nombrado por varios años consecutivos como el mejor profesor mejor docente de una de las mejores universidades entonces su credibilidad era obviamente intachable así que poco a poco me empecé enamorar de lo que es el proyecto ¿por quién? obviamente yo le dije que sí al proyecto por el doctor Eduardo y bueno ¿qué te ofrece a ti? yo voy a explicar un poco acerca de lo que te ofrece a ti como empresa ¿qué te ofrece Inmunotec como empresa? voy a hablar un poco acerca de los números de lo que significan los números en Inmunotec yo como empresaria obviamente tenía que ver qué ventajas tendría yo como empresaria el entrar y ser parte de Inmunotec aparte de tomar el Inmunocal y creo que sin una parte no existiría la otra porque podríamos tener un producto pero si no sabemos cómo distribuirlo a quien más lo necesita pues sería solamente un producto bueno en gabinete bueno de lado izquierdo tenemos al doctor Jimmy Goodman que ya habla del doctor Eduardo esta es la página donde ustedes pueden obtener el libro directamente aquí no hay nadie en gana absolutamente nada simplemente creo que es uno de los mejores libros donde ustedes pueden obtener más información del lado derecho bueno tenemos varios de los números más de 20 años dentro de los libros de referencia médica que el doctor Eduardo ya mencionó seguimos con los artículos investigación de las personas que descubrieron Inmunocal y bueno estos son números para mí importantes y bueno ¿qué te ofrece a ti profesional de la salud Inmunotech? productos de alta calidad respaldados por ciencia obviamente un apoyo y capacitación de clase mundial obviamente ahorita por la contingencia se hacen este tipo de zooms pero el doctor Eduardo estuvo viajando constantemente incansablemente a varios países para dar conferencias en vivo a profesionales de la salud creo que fue el que inició esta revolución de llegar a más profesionales bueno obviamente un generoso plan de compensación con un ingreso mensual y definitivamente una empresa sólida que ha demostrado cada año la estabilidad por su crecimiento y bueno estos son los 10 países en los que nos encontramos actualmente del lado derecho vemos a nuestro tío Mauricio Domenzain un empresario de verdad muy muy joven que su visión es lograr llegar a todo el mundo y ese obviamente es el sueño del doctor Bonos y bueno estas son las 3 oficinas corporativas obviamente en Canadá donde nace el Inmunocal la otra en Ciudad de México y Houston Texas y bueno esto apenas lo presenté hace más o menos un mes y hablábamos de cuánto todavía nos hace falta por llegar esos son los países en los que nos encontramos actualmente y yo creo que no hemos llegado ni al punto 0,1% de la población así que necesitamos mucho del apoyo de profesionales de la salud ¿por qué hablo de profesionales de la salud? porque obviamente cuando ustedes hablan por el hecho de tener el conocimiento en la área las personas toman más confianza así que necesitamos mucho el apoyo de ustedes para seguir logrando llegar a más personas y bueno del lado izquierdo ustedes verán la gráfica donde lo he dicho una y otra vez no entendía los puntitos soy diseñadora gráfica de profesión así que para mí estos puntitos eran solamente parte de los adornos pero en realidad los rangos significan cuántas personas tú vas beneficiando cuando vas creciendo y como en cualquier empresa de redes de mercadeo en Immunotech existen rangos y son cinco rangos alcanzables y hablamos del primer rango plata que es entre 250 a 600 dólares mensuales de ingreso es el rango de oro entre 800 a 3 mil dólares mensuales diamante entre 3 mil 500 y 8 mil diamante ejecutivo entre 10 mil a 20 mil que es el rango que tiene el doctor y su servidora y el último rango 25 mil 50 mil o más así que imagínense cuántas personas podremos lograr llegar solamente por alcanzar esos rangos y lo que siempre siempre es importante para mí es que como empresaria es que tenemos un producto único en este caso es Inmunocal una empresa sólida un plan de compensación muy competitivo y un liderazgo ético comprometido y honesto y bueno que ser parte de la familia Immunotech sonará trillado pero de verdad es ser parte de una familia marcar la diferencia en la vida de las personas desarrollo de crecimiento personal todos los días aprendemos algo y bueno hacer el cambio que requiere el mundo y con esto yo termino mi querido doctor Sholko así que si quiere se despide de la transmisión en Facebook en vivo y empezaríamos con los testimonios ¿le parece? Sí, muy bien vamos a pasar rápido los testimonios porque hoy sí hay muchas preguntas les agradezco mucho a toda la gente que está en el Face creo que esto es muy importante la cosa es realmente no dejarlo las personas que están en el Face por favor llamen a la persona que los invitó agradezcanle pregúntenle pregúntenle cómo pueden mejorar su inmunidad cómo pueden si ustedes no tienen desafíos de salud esto es fundamental para su familia esto no es una pequeña cosa si uno tiene una desoxidación constante en su cuerpo la posibilidad de tener cáncer de mama que en la mujer es una de cada ocho posiblemente se vaya a una de cada treinta esto no es un chiste esto es algo que su familia lo requiere les mando un abrazo y los espero el próximo domingo con más profesionales de salud el resto si se queda les voy a mostrar algunos casos muy interesantes de distinto tipo muchísimas gracias doctor y están invitados dentro de ocho días a que se conecte todo zoom por favor pídanle la liga a la persona que los invitó gracias a ti Gracias.